TENCHI Eso era para fotos El que paga 450 pesos Por un aguacate está en buena Ya está con nosotros TENCHI Que viene tranquilo hoy viernes Viene suavecito Como le gusta al pueblo de La Vega Saludos compañeros Saludos a toda la República Dominicana Contento de estar con ustedes Tú sabes que Como yo te bañé en La Vega Vive Y me consigo un aguacate Que llevo un haitiano en el mercado Yo no sé si el haitiano lo está llevando ya Porque la camiona tú sabes que no juega Pero eso aguacate Yo daba 50 pesos por un aguacate encendido Aquí ya ustedes saben Oye este dato TENCHI Para que inicie tu segmento Colocaba Enrique Rojas En su cuenta de Twitter Que en Arizona Había asientos, tickets Hasta 15 dólares para el tercer juego Sin embargo en Filadelfia Un asiento parado Para el juego 2 Costaba 400 450 dólares ¿Por qué esa diferencia tan grande? Porque cuando las series Se ponen 2-0 El fanático de esa ciudad Cuando la serie viene Dice bueno y para qué Si nos dieron una pela Ya quedamos aquí Pero entonces inmediatamente Le bajan el precio El fanático se acomoda Y dice pero vamos a mandar la cerveza Para allá Están 15 dólares Vamos arriba Está bueno eso O sea que deberían copiar eso aquí No pero que el problema Oye que es lo que pasa Cuando En un mercado Como la liga dominicana Eso es así Se premia Al mercado negro Porque una cosa es que El mercado negro José Para ganarse un dinerito Pero no para ganárselo todo Entonces de ahí es que viene Que a los dueños De los equipos Que se ven envueltos En ese negocio No le importan Los fanáticos Y a los fanáticos Es que más hay que proteger Así como usted quiere Proteger un pelotero Cuando se lesiona Para que le juegue Usted tiene que proteger El que le gasta Su dinero en el estadio Porque no hay una cosa Que entusiasme más Y deje más Beneficios económicos Que un fanático Ir con su familia Y consumirle El producto Que usted vende Dentro del mismo Además del juego De pelota El negocio aquí Es redondo El Yankee Stadium Que juegan fútbol Que juegan 81 juegos De los Yankees Que hacen 4 espectáculos De 3 artistas durísimos Que hacen 4 espectáculos más Y tú crees que los Yankees A base de ti Que que venden El espectáculo El consumo De parqueos Y de comida Eso te dice claramente Cómo ellos mantienen La nómina Del estadio Y de esa estructura Que se llama Yankees De Nueva York Ustedes recuerdan Cuando vinimos aquí Susi Hubo que Y Orlando Hubo que A su cursillo Oye Para conseguir A su Hubo que A su cursillo Lo saben bien Entonces Eso es lo que pasa Que allá Por ejemplo Tú crees que es posible Que el mismo día Que va a iniciar El torneo invernal El equipo campeón Estén Permitiendo Que Que sus Fanáticos Estén pasando trabajo Recogiendo una tarjeta De un año entero Eso es Imperdonable Y tú vas a creer Que a Yankees Le van a armar Un volcón Que se van a Muy rebud Y que porque El ticket El ticket Seasonholder Que no se lo dieron A tiempo Eso no Eso no puede pasar En la liga dominicana Que por cierto Ya ahí Escuché a Susi Con las estadísticas De Bajar 20 minutos 15, 18 Empezando En un primer día Con la inauguración Con la aclimatación De la voz comercial Dando los anuncios La cantidad de minutos Que tienen para volver Eso poco a poco Irá mejorando Y en vez de 20 Yo creo que eso Puede bajar 35, 40 minutos Porque cuando La liga Y los encargados De la transmisión Se den cuenta De cuántos minutos Tienen para el regreso Y cuántos anuncios Pueden calcular Para insertar Dentro del proceso De De anuncio Bateador Comentario Todo eso va a ayudar A que el fanático Se beneficie De salir temprano De un estadio Y regresar a su casa Con mejor tiempo Señores Miren Esos leones El escogido Que le ganaron Ayer al Licey Es un escogido Completamente distinto Pongan la atención Porque El año pasado Luis Rojas Por el tiempo Que lograron Los Yankees Post temporada Quizás llegó Un poco tarde Y él mismo Lo ha dicho Ustedes saben La relación Que me ha hablado Con Luis Luis me ha hablado Muchas cosas Y el entusiasmo Que hay en este escogido Es Sumamente De valor Para su fanaticada Pero no Pongan la atención A los leones Ver al Bebo Ayer Tirar la primera bola En el estadio De San Pedro De Macorís En el Tetelovaga Un ambiente bonito Familiar Y entrega Mucha gente dice Que había otros Que pudieron haber tirado La primera bola Y ese muchacho Se entregó A la causa De su equipo Cuando ganaron El campeonato Después de 50 años De espera Ponerlo a lanzar La primera bola Es un reconocimiento Al mérito Así que Felicidades A Fernando Dati Jr A su papá A su mamá A su familia Ellos tienen la nueva oportunidad De que Dati se recobre El terreno perdido Y demuestre Ahora cuando tenga La posibilidad Amplia De ganar El guante de oro De que él De nuevo Se va a encarrilar Al camino Que proyectó Desde su primera temporada Completa En Grandes Ligas Conectando 42 horrores En 121 juegos La La Grande Liga Bueno Le voy a decir algo Ya Texas Se metió En un terreno Donde Va a ser difícil Reencontrar ¿Por qué? Este Houston Había anotado Cuatro carreras En los dos primeros Y ya de ahí en adelante Houston Ha masacrado El picheo De Texas Y ellos No necesitan más Que llegar A la sexta Entrada O séptima Con una Dos carreras De ventaja Porque el bullpen De Houston Houston Es inmaculado A ellos Le pueden hacer daño Pero ese equipo Apuesta a su bullpen Y realmente Cuando uno mira La representación Cubana En el equipo De Texas Uno se da cuenta Lógicamente El poder cubano Y no solamente Con el equipo De los astros García Es un animal Ese tipo Además del poder Tú le sumas Bueno Está entre los semifinalistas Para el guante de oro Tú combina un pelotero De esa magnitud Que te juega Una defensa De guante de oro Y que te da Treinta y pico De horrores Te remolca Más de cien carreras Eso te dice Claro De que ese tipo Es un peloterazo Y los cubanos Tienen su momento Los de Corriere Con Arizona Ahora que bien Se ve que te mate Cuanta confianza Hace mucho Que Cano Y Nelson Cruz Me dijeron Mirá no bien El muchacho Va a ser una estrella Ese muchacho Va a ser una estrella Y realmente Dentro de los peloteros Subestimados De República Dominicana Keiter Es uno de ellos Pero es que El desierto de Arizona Se traga Los jugadores Yo recuerdo Cuando Después de haber conectado Más de cuarenta y siete Horrores A Adrián Beltré Cuando fue a Seattle Adrián Beltré Se desapareció Del combate Ahora Regresó a Boston ¿Ustedes recuerdan eso? Ahora Ahora Tenchi Claro Pero se sabía De antemano Que se le iba a poner Difícil A Adrián Beltré Conectar Cuadrangulares En Seattle Por lo incómodo Que es el estadio Para los batedores Ahora Tenchi La realidad La realidad De esa serie De Texas Y Los Astros Es Que Texas Ha sido un comehombre En la ruta Pero ha jugado mal En la casa Entonces Partiendo de esa premisa Houston Ha jugado mal En la ruta Ha jugado bien En la ruta Y mal en la casa Partiendo de esa premisa Está como obligado Houston A ganar el próximo juego Para ver si mejor En la casa Porque es que Ellos han jugado Muy mal En la casa Y entonces En la casa Le van a tocar Entonces le van a tocar En la otra vuelta Le van a tocar Los tipos Porque Ovaldi Y el zurdo Que era de los yankees Esa gente Están imbatiables Y ahí la prueba Sería ver Si Montgomery Va a mantener La consistencia Que hemos visto Montgomery Ovaldi Ha estado intratado Montgomery Contra Berlander Es el juego de hoy Ok FIFA Es el Houston De hoy Con el carreraje De estos dos últimos días Ay El juego es consecutivo Porque la gente Lo quiere entender Cuando tú tienes el hilo Y lo partes Por un día de descanso Había dormido Al hotel Los malls Un restaurante Y después Para el play Pero cuando tú tienes Tres días consecutivos Es ofensiva De Houston Puede venir Quien venga Y ya esa gente Tomaron el hilo Compadre Oiga lo que le voy a decir Diez A propósito De De lo que tú dices Orlando Diez De los últimos juegos Ha ganado Houston En la post temporada De la ruta Y siete en línea En la casa de Texas Los últimos siete juegos Incluyendo la serie regular Y estos dos De la post temporada Houston lo ha ganado Ahí en En el estadio De los vigilantes Son Verdaderamente Aterradores En el En la ruta Señores Miren Para que ustedes Se den cuenta El desastre Que hay En el deporte Nacional Sobre todo En la dirigencia Olímpica Con este Nuevo comité Ejecutivo Tanto que criticamos A Collin Tanta pela Que le dimos Luisín Esa gente Se fueron Para Chile Dándole más Noticias A la reconfirmación De la suspensión De las cinco Federaciones O sea Pasó desapercibido Que Luisín Mejía Fue reconfirmado Cuatro años más En el comité Olímpico Internacional Cuatro años más Hasta el Dos mil Veintiocho Nosotros vamos a tener Un dominicano Representándonos En el COI Comité Olímpico Internacional Luisín ha sido El más grande Y uno de los Más grandes Dirigentes Deportivos Que ha tenido Latinoamérica Esa noticia Pasó desapercibida Porque Entre la suspensión De los veinte años De Figuereo El detiro La reconfirmación De la suspensión De las cinco federaciones Y El juidero Que no se atrevieron A decir A dónde fue Que hicieron los uniformes Las indumentarias Que vamos a Fue en China Y hubo quejas Entonces Las cosas No están claras Ojalá Que nuestra delegación Como siempre Nos sorprenda Y nos llene de alegría Con sus triunfos Pero ustedes No se dieron cuenta De algo En ningún momento Garibaldi Bautista Hizo Lo que hace un presidente Del Comité Olímpico Hacer un miriatur O que la prensa Convocar a la prensa Y decir Nuestros proyectos Serán tantas medallas Tenemos esperanza En judo El atletismo Está confirmado Con seis Usted Al menos Yo no la vi ¿Ustedes la vieron? Yo no 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 lo hablaron Entonces Se concentraron Más en la suspensión Que En lo que es El éxito De la delegación De Santiago 2023 Claro Pero vamos A tomar un par de llamadas Orlando Porque yo le tengo Yo le tengo Un principio chino Para finalizar ¿Ustedes conocen El principio chino? Bueno Pues vámonos Con la llamada Entonces Para que tú Un mazo Al principio Dale con la llamada Para la llamada Ahí Francis Dale Francis Que hable la gente En Z Deportes Celulares Asterisco 101 Santo Domingo 809 7320101 Interior sin cargos 809200 800-0101 Y la internacional Sin cargos 855-221-0101 Vamos a ver Entonces ¿Cómo quieren familiares Que no quieren Que Yankee llame Susi La cierta Que el señor Que Yankee La familia Susi No quiere Que tú Vaya Adelante 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 Buena Sí Y estos parques Como el estadio Quiqueya No pueden tener Área de juego De los nidos Que los niños No se aburran Del juego Yo no puedo Escuchar de esos juegos Mientras los niños Tengan otra cosa Increíble Viejo Eso fue inaugurado En 1955 Con los Trujillos Eso pasa Muchos le han hecho Eso parques Adelante Algo muy bueno Para ese elenco Bueno ahí De muy rebuena Me habla Pili G Ey Dime cuál es tu equipo En la final Usted sabe que Yo estoy preocupado Con el estrés Y contarte ¿Y por qué? Demasiado Tiene este equipo Él no va a Vía Cateca Y ese piqueo Está fuerte Está fuerte Las estrellas Están fuertes Bueno están emocionados Porque los mayores Sacaron la cabeza Con Marigasquilla Ahí vi Ahí vi al presidente De la LNB Haciendo señas Y dándose en el pecho Ayer y de todo Buenas 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 Ollando Sí Jonathan Tenemos a Tenchi ahí Tenchi Dímelo Saludos a la gente Están contentos Con su triunfo Oye Yo soy Aguilucho Yo soy Aguilucho Tenchi Ey Espérate Tocó contigo Tenchi Tenchi Oye Sufrí mucho este año Yo te sigo a ti siempre Yo soy un fan tuyo Yo soy un fan De ti Yo te Yo te Gracias Gracias Oye Tenchi Oye No pudieron Hay nadie A ver a esa Aguilach Porque sean Pequeños Eso fue un abuso El Aguilach Son unos huevos Ay Dios mío Adelante Al tercer plano Ya tranquilo Ellos Ellos tomaron Su decisión Adelante Buenas Señores Buenas Sí Díselos bienvenidos Que hasta las 4 Dale Hola No Sí Lice campeón Lice campeón Dice el amigo Dímelo Tenchi Señores El principio chino Es que cuando el tipo va enamorado Lleva un diamante O lleva un saco Un saco de jene Se lo sabe eso ¿Verdad? No yo no Para comprometerse De que tiene los fondos Entonces En la liga dominicana Los presidentes del equipo Tienen que presentar Lo bonito del equipo No lo feo Por ejemplo El principio De Vistico García fue De Vistico García Suez fue El bate de Bonifacio Eso fue como un nublado Después viene Después viene Y votan a Robby Fermín Eso es como Tirando rayos Entonces El diluvio Después lleva esta temporada Llévatelo Llévatelo a vuelta Vete